¿Qué son las políticas públicas específicas en la educación? Como saben actualmente el 38% de los jóvenes solo tienen acceso a educación superior, hay un porcentaje muy alto el cual están fuera de la educación superior, fuera del sistema educativo nacional y esto lógicamente afecta a cuestiones de desigualdad social, inclusión social o problemas muy importantes en el país. Otra parte importante por ejemplo se encuentra trabajando como es el 38% y el 20% aproximadamente no está trabajando ni se está educando, entonces yo creo que es muy importante ese tipo de políticas públicas a nivel nacional y específicamente lo estamos haciendo a nivel estatal, las 32 entidades federativas perdón y esto lo estamos vinculando con la competitividad de los estados, como lo estamos haciendo con diferentes tipos de indicadores de competitividad, como sistemas de derecho, innovación, también la parte de conocimiento, salud, entre muchos aspectos, que son importantes de tal forma que queremos asociar estos dos elementos para ver cómo impacta las políticas públicas a nivel nacional y específicamente cada uno de los estados con sus propias problemáticas y esto cómo está afectando el desarrollo económico social de cada uno de los estados. Bueno, actualmente lo que estamos haciendo es que estamos en un estudio de dos fases, la primera fase está enfocada al análisis documental de políticas públicas a nivel federal, desde la parte de la ley de educación, las reformas que se han hecho, toda la parte del Plan Nacional de Desarrollo, los propios planes de desarrollo de las entidades federativas y esto lo estamos haciendo en los últimos 12 años, los dos sexenios actualmente, y esto lo vinculamos posteriormente a la parte cuantitativa, en la parte técnicas de minería de datos, donde utilizamos durante 12 años los indicadores que existen sobre competitividad en entidades federativas, con sus diferentes tipos de análisis, micro datos, y estamos en una base de datos muy importante, lo cual podemos ir generando en los próximos 5 o 10 años más adelante. La educación es muy importante para la sociedad y es un motor muy importante para eliminar desigualdades sociales, eliminar cuestiones de seguridad, de delincuencia, otro tipo de aspectos, por lo cual se busca que las personas o los jóvenes entre 18 y 24 años tengan acceso a la educación, les pueda permitir desarrollarse académicamente, profesionalmente, y tengan un buen estado de derecho también, lógicamente, en nuestro país. Bueno, en los últimos resultados que encontramos es que, por ejemplo, en la Ciudad de México y Nuevo León, que son los estados que en los últimos años son más competitivos, encontramos, por ejemplo, que se ve reflejado, los índices de cobertura son muy altos en estos estados y estos están impactando, lógicamente, en la innovación, están impactando también en el conocimiento que se genera en la sociedad de estos estados y en el desarrollo económico en estas entidades. Hay muchos jóvenes que les interesa, por ejemplo, en los diferentes ámbitos científicos y esto, al final de cuentas, es tratar de invitarlos a que se van a encontrar una gran cantidad de personas que lo que buscamos es tener soluciones para las problemáticas de nuestro país. La universidad es mi alma mater, es mi segunda familia y es donde me he desarrollado los últimos años académicamente y profesionalmente, en lo cual me siento muy orgulloso de pertenecer.